Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días la palabra de Dios se difundía y se propagaba. Cumplida la misión de Jerusalén, Saulo y Bernabé regresaron a Antioquía llevando consigo a Juan de sobrenombre Marcos. En la iglesia de Antioquía había profetas y maestros, Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio el Sireneo, Manaén, que se había criado con el tetrarca Herodes y Saulo. Un día que ayunaban y daban culto al Señor, dijo el Espíritu Santo, sepárense a Bernabé y a Saulo para la misión a la que los he llamado. Volvieron a ayunar y a orar, les impusieron las manos y los despidieron. Con esta misión del Espíritu Santo bajaron a Seleucia y de allí zarparon para Chipre. Llegados a Salamina anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos llevando como asistente a Juan de sobrenombre Marcos. Palabra de Dios Salmo responsorial Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca a la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús exclamó, El que cree en mí, en realidad no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo como luz, he venido al mundo, para que todo el que crea en mí, no permanezca en tinieblas. Al que escuche mis palabras y no las cumpla, yo no lo juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, ya tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he anunciado, es la que lo juzgará en el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta. Palabra del Señor Palabra del Señor Paz y bien La fe es seguir a Jesús e invitar a otros a seguirlo. Juan nos presenta dos opciones, creer o no creer. El creer se asocia a la luz, el no creer se asocia a la oscuridad. El creer nos llevará a la salvación. El no creer tiene como fin la condenación. Uno puede pensar que creer es un movimiento intelectual que comprende solo saber que Dios existe y eso basta. Los judíos también creían en Dios. Pero no se refiere a eso. El catecismo nos aclara que el creer es sinónimo de fe. Un hombre creyente es un hombre de fe. Y la fe es una adhesión personal del hombre entero a Dios que se revela. Comprende una adhesión de la inteligencia y de la voluntad a la revelación que Dios ha hecho de sí mismo mediante sus obras y sus palabras. Catecismo de la Iglesia Católica, número 176. Esto comprende toda la persona, actos, deseos, voluntad, fuerza, volcada a Jesús en quien Dios se ha revelado. La fe es una respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios, también nos dice. Y Dios nos invita cada día a caminar en fe, en cada circunstancia, en cada problema, alegría y tristeza. Y la fe no es transmitida para transmitirla a otros. Es como un eslabón en la gran cadena de creyentes. Muchas veces queremos presionar, asustar, amenazar, someter a otros a que vivan la fe, ya sea hijos, familiares, y que acepten la fe. Y los resultados son negativos o duran muy poco. Porque la fe se ha de invitar, se ha de presentar con un testimonio de vida, de amor y de alegría. De esta manera se contagia y de esta manera se acepta. Oremos, Virgen María, ayúdame a crecer en mi fe y que pueda contagiarla con mi vida. Y así mucha gente logre aceptar gozosamente la invitación que Jesús le hace en su corazón. Ofrezcamos nuestro día. Dios, Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo. Que siga ofreciéndose a ti en la Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero, te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy. Para que se haga en mí tu voluntad y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Cuenta con mis oraciones que yo cuento con las tuyas y que tengas un santo día.